¡Hola 3D Maníacos! Bienvenidos a 3D Cine, mi canal de impresión, tu canal de impresión. ¡Dentro intro! Bueno chicos, hoy os voy a presentar a la reina Alien. En realidad esto es una réplica de la marca Sideshow. Esta réplica en particular es enorme. Es para mí lo mejor que tiene Sideshow ahora mismo. Lo que pasa es que está agota. Tiene unas dimensiones impresionantes. Imaginaros en una casa poner un Alien saliendo de tu ventana, de tu pared, de un metro por uno. Uno por uno, o sea, eso es alucinante. Lamentablemente no hay stock, es una unidad limitada. De vez en cuando sale alguna ofertilla por ahí en Ebay, pero vamos, que ronda más de casi los 2.000 euros. Bueno 3D Maníacos, al ser tan fanático de Alien que posiblemente haga vídeos sobre ello, pues decidí ponerme en la búsqueda de decir, Coño, pues posiblemente haya alguna figura parecida o algo que se asemeje a esto. Pues sí, lo encontré. Ojeando por Zinkebers, lo encontré directamente. Es la misma réplica de Sideshow, pero con una escala mucho más pequeña. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer la escala de un metro. Pero no estaba yo muy seguro de hacerlo, ¿vale? Ya no escala 1.3, porque 1.3 sería un poquito más grande lo que he hecho, pues ahí la tenéis. Jugueteando con los Slicer y que si Blender, que si tal y si cual, pues hemos realizado una escala de 25 por 25, ¿vale? Para dejarla, para ver cómo queda. Pero ha quedado muy, muy, muy bien. O sea, es que lo tenéis que ver. Tengo ya algo pensado, ¿vale? De que ya no sea de un metro, sino de 1.50, 1.70 y hacer un pedazo de bicho impresionante. Bueno, como os comentaba, hemos hecho a escala 25 por 25. No sé qué escala es, porque no tengo ni puta idea de nada. Lo hemos hecho por partes. Vamos a ver, en una impresora de FDM no vamos a hacer... Es imposible hacerlo, ¿vale? O sea, no vas a sacar un metro de impresión, ni 50 centímetros de impresión, cariño. Hemos sacado la corona, hemos sacado los dientes, hemos sacado lo que es la cabeza en varias partes. Y además, había pensado una cosa muy chula, muy chula. El prototipo sería con la cabeza blandita, con filamento TPU. Es decir, lo que es la cabeza, dejarla blandita. Mola, ¿no? Mola, mola. Con su baba, con su... Bueno, va a ser... Lo voy a intentar dejar lo más realista posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos dejar nuestras figuras... Que no hace falta gastarnos 1.500, 2.000 euros en una figura. ¿Cuándo lo puedes hacer con tu propia impresora? Y nada, 3DManiacos. Muchas gracias por ver el vídeo. Darle un like. Suscribiros. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.